Música Yo fui a comprar un tabaco de marihuana, porque yo no lo escondo, fui al punto Yo estaba en mi boca ¿Fuiste a comprar un tabaco de marihuana? Si, al punto de los chiripos Ok Y, nada, me senté con ellos, ahí me puse a fumar Ellos me ofrecieron que si queréis pedir el motor, yo les dije que sí Y dicen ellos que me dieron 15 mil pesos, sobre la edad, yo estaba borracho Porque al otro día yo me merecí sin un centavo El motor ahora, no lo quieren dar, se quieren quedar con él ¿Dónde, en el punto? Si, yo quiero pagarle dinero, supuestamente que se debe La policía fue conmigo ayer a sacarlo Pero ellos lo tienen escondido el motor Ellos van a volver hoy, yo sé A ver si se recupera el motor ¿Dónde que te se puso entonces? En lo giripo En lo giripo En lo giripo